Ha tenido aparte de 10 entrenadores, 3 directores de selecciones nacionales. O sea, ya se olvidó la gente de Cantú, de Guillermo Cantú, luego Néstor de la Torre y Héctor González Iñárritu, y el que entre mañana que va a ser Peláez. Ya fue director hace mucho tiempo cuando también estaba un problema parecido con el Javier Aguirre y tomó Burillo el control de aquella etapa. Más o menos, cálculale, si puedes calcularle, ¿cuánto dinero se ha gastado la Federación Mexicana en esas liquidaciones? No, 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 no liquidación, millones de dólares, José Armando. No tienen ni idea, ¿eh? Podría conseguir el dato. Es una forma de tirar el dinero. Millones de dólares, millones de dólares, impresionante. Y el gerente que está operando este negocio sigue ahí. Ahora yo te pregunto, Héctor. ¿En la lista que diste hay técnicos capacitados, sí o no? No, hombre, por supuesto, hay títulos, ¿de acuerdo? Hay muchos títulos. Entonces, ¿el error dónde está? En el gerente. En el gerente. No, en la forma de escoger al entrenador. Entonces, ¿quién lo escoge? Bueno, esta última fue en la forma. ¿Y en todas? No, José Ramón. ¿Y en todas, en todas? No, no, porque te voy a decir, sí llegó con desventaja. Ah, bueno, mucho más que todos. Con desventaja. También llegó Javier Aguirre con desventaja. Pero hay otros que llegaron con unos problemas. Sí, pero por ejemplo a Javier se le apoyó en una oportunidad con 100 días de trabajo para preparar un equipo para el Mundial. Bueno, pero llegó... No, 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 es tú. Pero llegó, acuérdate, acuérdate que llegó con un partido que tenía que ganar. Si no lo ganaba estaba eliminado. Contra Estados Unidos de local. Sí, claro. De local a las 12 del día. Tenía desventaja. Bueno, está bien. Bueno, lo ganó. Era una desventaja, pero lo ganó. Y tenía la oportunidad, por ejemplo, el Chepo, de haberse sostenido después de un partido de amistos que había mostrado otra cara, México contra Costa del Marfil, recibe a Honduras. Mira, la verdad, como decías tú y decía Tomás, al Chepo de la Torre tenía que haberlo despedido el día del 0-0 con Jamaica. Sí, claro, no, por el tiempo. Chepo, es imposible. Hubo muchas oportunidades. No hay posibilidades de eso. No hay posibilidades. No, pero no podía ser por ese partido. Bueno, yo creo que lo del Chepo tenía que haber sido después de la Copa de Oro. Yo creo que... Ni la dirigió. Quedaban cuatro partidos. ¿Cómo no? La Copa de Oro la dirigió él. Antes. A la hora de elegir. No, no, no. ¿Esta Copa de Oro? Sí, claro. A la hora de elegir a los... Él fue el técnico. ¿Chávez Reyes? No, 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 no. Fue el Chepo. Y Chávez Reyes dirigía. Iba a ser Chávez Reyes. Sí, no lo dejaron. El Chepo estuvo en la banca. No, no. Yo hablé con Chávez Reyes. No, no, pero el encargado de poner ciertas posiciones era yo. El Chepo estaba atrás cuidando cualquier detalle, cualquier cosa que le pasaba. El problema del Chepo es que da la cara mucho, da mucho la cara. No, pero no le hubiera dado. Bueno, a mí le pasó a Hugo Sánchez. Y entonces hay que darle la medalla de oro olímpica al Chepo. Porque sucedió dentro del grupo lo mismo. Porque apareció poco, ni siquiera en la banca estuvo. No, él estaba ahí en todo el proceso. Estuvo allá. No, y escogió a los jugadores. Escogió a los jugadores. Estuvo ahí. ¿A poco no? Bueno. Ese es mérito también del Chepo. A mí me parece que en distintos momentos han buscado distintos técnicos. Hugo Sánchez, el ídolo del fútbol mexicano, el gran jugador. Y buscaron para que, pues, había tenido éxito con Puma, a ver qué tal. No funcionó. Luego Chucho era un bomberito. Ese fue un bomberito de un ratito. Erikson buscaba en un proyecto universal más... ¿Quién lo trajo? Este lo trajo Vergara. Ah, qué bueno. Claro, claro. Es que es importante porque luego... Luego, Javier Aguirre, claro. Pero es por los contrapesos de poder que hay en el fútbol mexicano. Vergara era un opositor que estaba ahí, un ruidoso. Pues ahí se le calma dándole al técnico. Sin embargo, ahora apuesta mucho por Miguel y a Miguel lo ha cuestionado, ¿eh? Aguirre traen un bombero. Luego Meso, un homenaje. Luego Efraín Flores, pues, hay que llenar la cuota de dos partidos, ¿no? Luego el Chepo viene para un proyecto largo de cuatro años que no cumple. Luego Tena, pues, medalla de oro. Que había sido ofrecido a Bucetich. Contrastado, sí. Ese proceso. Otro bombero. Lo de Bucetich buscaban un técnico. Bueno. Y ahora buscan, ¿sabes qué, José Ramón? No buscan entrenador. Hoy buscan un equipo. Hoy buscan que la América funcione como selección nacional con Miguel Herrera para que entonces nos dé la calificación en dos partidos. Bueno, fíjense, técnicos de selección nacional desde el 2005, o sea, hace ocho años. México tiene o ha tenido, incluyendo con Bucetich y quizá con el Piojo, diez técnicos. Costa Rica ha tenido... No, serían once. Serían once. Costa Rica, ocho. El último es Jorge Luis Pinto, que los calificó. Estados Unidos, tres. El último es Jürgen Gleesman, que los calificó. Honduras, cuatro. Luis Suárez, que los calificó. Nueva Zelanda, uno. Ricky Herbert. No sé si porque no hay o porque es el único, pero ahí está. Desde 2005. Ricky Herbert, defensa central del equipo de Nueva Zelanda. Incluye a la Volpe. Por eso son 2005, que es la confederación y luego el mundial. Ahí incluyen a la Volpe, por eso son once. Yo decía los diez de Compián. Porque De La Torre estuvo junto con la Volpe. La Volpe tuvo éxito. Aunque haya gente que diga que sus cinco partiditos, tres partiditos, La Volpe tuvo éxito en la confederación. Y jugó un aceptable mundial. Dirigió cuatro años, es el único en 40 años que ha vivido el proceso. Y calificó. Sí. Y calificó tranquilo. Y tuvo más allá de que quedó en segundo lugar. Yo fui testigo en Alemania de un muy posible golpe de Estado que estuvieron a punto de dárselo. Sí, sí, sí. A punto de dárselo. A la...